¿Qué tal amigas y amigos de Despertar Nacional, TV Quisqueya, Teleuniverso y OPM Televisión? En este momento me encuentro en el Palacio Nacional de la República Dominicana a punto de salir para la provincia de Pedernales, donde el día de hoy el presidente de la República tendrá una agenda de trabajo que incluye encuentro con las autoridades de la provincia involucradas en los diferentes proyectos de desarrollo turístico que se levantan en la provincia de Pedernales y que busquen impactar de acuerdo a las autoridades, no solamente a esa provincia sino también a toda la región suroeste del país La agenda del mandatario iniciará a las 10 de la mañana y luego también realizará una visita de supervisión a los trabajos de construcción del Hotel Iberoestar Más adelante, el jefe del estado presidirá la inauguración de los destacamentos en la zona costera de Barahona ubicados en Los Patos, Paraíso, Bauruco y El Quemahito La actividad está programada realizarse en el destacamento del Quemahito en Barahona Manténgase atento a toda esta cobertura que estaremos dando para Despertar Nacional, TV Quisqueya, Vega TV, Teleuniverso y OEPM Televisión No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita Continuamos